¿Qué tal amigos? A continuación una actualización del pronóstico de hoy día 21 de octubre. La situación ha cambiado radicalmente aquí en nuestra región y en pocas horas, debido a un frente frío que está avanzando por el noreste del país, ha alcanzado a atraer humedad del Pacífico a nuestra región. Por lo tanto, va a haber un aumento de la nubosidad en la región e incluso algún que otro chubasco ligero en algunos sectores de nuestro estado. Esta situación va a permanecer también durante el día de mañana sábado e incluso hasta el domingo en algunos sectores del interior del estado. Por lo tanto, vamos a tener temperaturas más frescas al amanecer, incluso algunas lluvias ligeras en zonas del interior del estado y en la región costera. Y vamos a ver un cambio ya de esta situación para el comienzo de la próxima semana. O sea que los frentes fríos cuando avanzan sobre el Golfo de México empiezan a atraer humedad del Pacífico y eso es lo que provoca el aumento de la nubosidad. Por lo tanto, hacemos una corrección del pronóstico anterior, ya que esto está ocurriendo de una manera bastante rápida. Pero para que siempre esté informado, consulte este en mi canal de YouTube. También nos vemos en el programa GDLE Contigo, Televisa Canal 4 Guadalajara de 1 a 4 de la tarde en tres ocasiones y en el canal 44 de la Universidad de Guadalajara. También baje la aplicación Agromed para que siempre esté actualizado de las condiciones del tiempo y el clima en nuestra región.